En el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, efectivos de la Policía Nacional tras varios allanamientos capturó a ocho personas y desarticuló a la banda conocida como Los Gómelos. Después de un trabajo investigativo de más de nueve meses, coordinado bajo la seccional de la Fiscalía General de la Nación del Magdalena Medio, la Sijín, en el municipio de San Pablo, mediante la realización de siete allanamientos, logra la captura por orden judicial de ocho personas requeridas por los delitos de concierto para delinquir y porte tráfico de estupefacientes. Se logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado Los Gómelos. Estas personas se encontraban inmersas en todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización de estupefacientes en menores cantidades. Como alias Teo, fue identificada la persona capturada en las últimas horas en el barrio Arenal, sindicado del delito de rebelión, por pertenecer según las autoridades a la guerrilla del ELN. Mediante la solicitud de antecedentes se logra la captura de una persona por el delito de rebelión. Esta persona es requerida por el juzgado primero municipal de Pereira. Se ha podido establecer que este sujeto, perteneciente al GAO ELN, frente cacique Calarca, que delinque en la jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, integrante de más de cinco años de esta organización delictiva, ha participado en una serie de actividades como son instalaciones de banderas y artefactos explosivos en esta región del Chocó. Importantes resultados con el fin de prevenir acciones terroristas en la jurisdicción del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente para las diligencias legales a que haya lugar.